La Niña de las Flores La Niña de las Flores Gota de lluvia Dame tus colores Para caminar Fecunda la tierra Dame tus amores Dame un pedacito De tu claridad Cabalgo lento Entre la espesa niebla Entre mis ojos te escondes Haciendo travesuras De colores Llenándome la piel De tus sudores Vuela Mariposa viajera Ala de arcoiris Magia de mujer Vuela Tu barca de colores Niña de las Flores Eres por venir Gira Hada bailarina De papel De china Toma mi jardín Vida Un nuevo comienzo El fruto perfecto Esperanza y fe Eres Coro de la lluvia Coro de la lluvia Que regara en junio La mano La mano de Dios Cabalgo lento Entre la espesa niebla Entre mis ojos Te escondes Haciendo travesuras De colores Llenándome la piel Llenándome la piel De tus sudores Niña de las Flores Gota de lluvia Dame tus colores Para caminar 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 Gracias.